Hola amigos, espero que estén muy bien. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo nosotros podemos reutilizar una publicación hecha dentro de nuestro curso. Esta reutilización la podemos hacer de un anuncio publicado previamente. También podemos reutilizar una tarea, podemos reutilizar una pregunta, por ejemplo, que nosotros hayamos hecho. Entonces, para aprovechar un poco el contenido de esa tarea o el contenido de esa pregunta, para evitarnos un poco más de trabajo. Entonces, vamos a crear en este caso, reutilizar publicación. Seleccionamos esta opción. Nos sale en este caso la opción seleccionar una clase. Fíjense que en este punto nos va a listar la cantidad de clases que uno tenga creada dentro de Google Classroom. A veces esta seleccionar clase suele tardar un poquitito dependiendo de la cantidad de clases que uno tenga. Y también de repente dependiendo un poco de la velocidad del internet. Entonces, esto ya me pasó ayer cuando estaba probando esta funcionalidad. Voy a darle otra vez en reutilizar publicación. Fíjense que ahora sí ya me lo trae esta técnica la utilicé ayer. Bien, entonces, lo que tenemos que definir en este punto es, yo necesito reutilizar una publicación. Y dónde está esa publicación. En este caso, esa publicación que necesito reutilizar está en el curso de Google Classroom. Una vez que tengamos definido el curso, tenemos que buscar en este caso la pregunta o la tarea o el anuncio dentro de esa clase para poder reutilizarlo. En mi caso, quiero reutilizar esta pregunta el día domingo 05. Entonces, selecciono. Tengo que seleccionar eso. También le puedo decir que me copie los datos de archivos adjunto, por ejemplo, que tenga dentro de esa tarea. Si es que lo necesito, le selecciono reutilizar. Y ahora me va a mostrar en este caso. Fíjense que esta fue la pregunta del día domingo. Entonces, esta es la pregunta del día lunes 06. El día lunes 06. La voy a publicar dentro de un ratito. Entonces, conteste con verdadero o falso la siguiente afirmación. Los cuestionarios de evaluación blanco y se crean mediante tareas de cuestionario. Eso es así. Ahora le voy a añadir esto. Voy a reutilizar una parte de esta pregunta. Y le pongo acá. Los cuestionarios de evaluación blanco y se crean mediante tareas de cuestionario. Sí. Entonces, está bien. Punto. Permiten añadir preguntas. En este caso, la tarea cuestionario permite. Sí. Voy a terminar modificando. Acuérdense que justamente esa es la idea. Reutilizar. Permite añadir preguntas de tipo, varias opciones. Entonces, permite añadir esto, ¿sí? Que serían esos radiobutos. Solamente una opción podemos marcar. Cuando uno utiliza este tipo de preguntas, que sería en este caso de varias opciones, es posible indicar la clave de la pregunta. O sea, es posible indicar en clave de la pregunta si la respuesta es correcta. Esa es la pregunta. Es posible o no es posible indicar en ese tipo de preguntas si la respuesta es correcta o no es posible indicar que una respuesta pueda ser correcta. Entonces, si es verdadero o si es falso esta afirmación. Entonces, una vez que tengamos esto, la vamos a dejar sin calificar. La fecha de entrega va a ser el día de mañana, martes 7 a las 23 y 59 horas. Y lo vamos a publicar debajo de actividades. Una vez que tengamos listo, simplemente le damos en preguntar. Y ahora nuestra pregunta ya queda dentro del curso, ¿sí? Y lo que hicimos en este punto fue reutilizar una pregunta. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder reutilizar sus preguntas, sus tareas, sus anuncios dentro de un curso. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.